¿Cómo cancelar nuestra suscripción de Netflix con nuestro móvil iPhone? Vale, entramos en Google, ponemos Netflix, tal como lo estaréis viendo, y clickeamos la primera opción, Netflix España. Aquí ponemos nuestro usuario y contraseña de Netflix y nos vamos a las tres varitas de la parte superior, nos vamos a cuenta, y aquí aparecen todos nuestros datos. Aquí más o menos he borrado mi correo electrónico, mi número de teléfono y mi cuenta bancaria, para que no lo veáis, que soy muy curioso. Y vamos a la opción de cancelar suscripción, que lo estaréis viendo ahora mismo. Clickeamos la opción de cancelar suscripción, y aquí nos dicen que se ha cancelado y tenemos que completar la cancelación. Y la cancelación lo activarán el 7 de enero de 2021. Vale, pues aquí me han enviado un correo electrónico de confirmación de mi cancelación de suscripción. Entro en mi correo electrónico para ver si de verdad es de Netflix, pues sí, confirmación de tu cancelación. Y me dan la opción de reactivar por si me arrepiento, cosa que no me he arrepentido y quiero cancelarlo sí o sí. Así que me dicen que ponga el motivo de mi cancelación. Pues mi motivo es que no tengo tiempo por los exámenes finales que tengo dentro de poco, así que pongo que no tengo tiempo para ver Netflix. Y listo. Espero que os haya ayudado mucho en este vídeo. Y si creéis que me merezco vuestros comentarios, vuestro like y vuestra suscripción, pues os lo agradecería. Así que nos vemos en el próximo vídeo.